Hola amigos, vamos a pasar justamente por donde viví yo mis primeros días, mis primeras semanas y mis primeros años de mi vida, en esta hermosa quinta, que ahora no está comita como antes Aquí amigos, aquí, bueno ya lo pasamos, miren ese hueco compadre, es un cráter de los cráteres Es uno de los cráteres grandísimos que he visto en mi vida, nunca lo había visto en mi vida Bueno amigos, esto es un reportaje de aquí desde Caracas, 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 Venezuela mi país, que hermosa es mi país Bueno, una organización bien bonita, bien bonita Bueno, no puedo seguir con el video porque tengo que seguir trabajando Bueno amigos, buenas tardes, me despido de ustedes, les hablo para ustedes, también, cuéntame Odio a los ladrones y mafiosos, Dios quiera que se haga justicia, chao Creo que es una gran enfermedad del ser humano, chao